Y es jueves de Tu Tecnología y como cada semana nos acompaña nuestro experto Juan Guevara. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, listo, bien. Qué bien, gracias. Cuéntame, cuéntame. Hoy nos tienes una sorpresa, una exclusiva. ¿De qué se trata? Una exclusiva. Les traigo para todos ustedes, niños y niñas, el Galaxy S8. Aquí lo tenemos. Acaba de salir. No se preocupe, no explota. Este sí está bien. Está bien. Bueno, el Galaxy S8, déjame decirte lo que más me gusta. La cámara me parece espectacular. De hecho, yo pienso que este teléfono tiene una mejor cámara que el iPhone 7. Sí, ¿por qué? Bueno, porque es 12 megapíxeles, tiene una pantalla muy buena. Obviamente, me parece que la batería es excelente y la pantalla es fenomenal. Mira, la verdad es que la berraquera está padrísimo, me encantó. Sí, tiene un diseño muy bonito, bastante limpio. Sí, muy rápido, el internet muy rápido, pero sobre todo realmente lo que me importa es decirles que la cámara, que es una de las cosas que más usamos en el teléfono, funciona súper bien. Y además, me habías dicho, lo hicimos en el Facebook Live, que tú nunca habías visto con... ¡Hola! ¡Hola! No les puedo decir lo que estoy viendo. Pero bueno, realmente lo que... A ver, estas son unas gafas de realidad aumentada que vienen con el teléfono. Así es, con el teléfono. Así es. Entonces, ustedes lo que hacen rápidamente, les digo, ustedes ponen el teléfono aquí, aquí estamos, lo ponen aquí así, lo inserta, ¿de acuerdo? Y entonces se convierte en un, pues, realidad virtual. Lo pones y te queda así. A ver, queremos verte. ¿Así? Exactamente. Exactamente. Y bueno, cuéntame, ¿cuánto cuesta este teléfono y lo recomiendas, sí o no? La verdad es que sí lo recomiendo. El teléfono, ustedes lo pueden comprar con su carga de celular. Ahorita lo tiene Verizon en este momento, pero los demás cargas lo van a tener. 15 dólares mensuales y el dispositivo este, que es el Gear, 79 dólares. Y háblame ahora de la aplicación de la semana. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una... Mira nomás. Face App. Es una aplicación increíble para selfies. Así me voy a ver yo cuando tenga la edad de, bueno, de Lester. Ahí estás tú cuando tenías 5 años, ¿no? No, esa soy yo ahorita, ayer. No, no, no. Ayer, pero no me he perdido. La verdad es que esta aplicación los puede hacer ver jóvenes, grandes, pequeños. La verdad es que está buenísima para los selfies. Y la encontramos en Google Play y en el App Store también. Que gratuitamente ven a Ayanael García. Ahí la tiene. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tenernos este segmento de tecnología. Y te esperamos la próxima semana. Pórtate mal, cuídate bien.